Mira, como este loco por ti, está muy bien, mi corazón, nada más, y hoy quiere decirte no, como este loco. Es que te quiere, es tan grande, el amor que te tiene, se quiere entregar, mi cuerpo, amor y alma, para conocer a quien tanto te amas. Quiere de ti, para amarte, hasta la eternidad, quererte, y hacerte mucho amor y feliz, es mi mayor anhelo, por siempre, por siempre.